Bienvenidos amigos del canal, guerra abierta entre Telecinco y Antena 3, televisivamente hablando. Y es que si hace poco fue Antena 3 a tres medias en general, también con La Sexta y su radio, denunciando el caso de Carlota Prado y de su presunta violación, ahora estamos en guerra totalmente abierta porque Telecinco ha decidido contraatacar. Es decir, Telecinco se ha quedado sin el límite 48 horas debido a la fuga de anunciante por no haber sabido solucionar o gestionar el tema de Carlota Prado. Está claro que lo ha hecho bastante mal, pero Telecinco ha dicho, ya que lo tenemos todo perdido, vamos a hacer lo siguiente, vamos a cambiar toda la programación semanal de manera que podamos fastidiar lo máximo posible a 3 medias y en este caso a la Vox Kids, que es uno de los programas más fuertes de la cadena de a 3 medias. En este caso, el martes se cargan a Carlos Sobera, que lo habían contratado exclusivamente, está claro que para un día, porque al final yo pensaba que iba también a conducir los días importantes, las galas, ya que había tenido tan buena acogida y que cae tan bien en la audiencia, pero no, han sido tan, digamos, torpes los de Telecinco, que han preferido seguir con Jordi y viendo en decadencia también, además con las pocas publicaciones que tenían, lo único que estaban anunciando eran las series de la propia cadena, porque se habían quedado sin publicidad. Esto que quiere decir que el martes nos quedamos sin límite 48 horas, que el martes vamos a ver la que se avecina, el que quiera verlo, por supuesto, para así el miércoles y el jueves, como ha ocurrido en otros años también, y las de última hora de mediaset, el miércoles y el jueves vivir una final doble, es decir, el miércoles, esto sí estaría por confirmar lo del límite 48 horas, lo del límite 48 horas ya está confirmado que no habría, que habría la que se avecina, y el miércoles y el jueves habría una final, es decir, la primera parte de la final sería el miércoles para echar a uno de las cuatro concursantes que aspiran a llevarse el maletín, y el jueves sería la final a tres. También podría ser una final a dos, es decir, que el miércoles también cabe la posibilidad de que saliesen dos y dejaran dos para el último día, para el jueves, el día 19, que sería el día de la gran final. A todo esto hay que sumarle que Telecinco se ha quedado un poco sin contenido, ¿no? Desde que saliese Hugo por la casa y las cuatro se hayan hecho tan amigas, quitando el incidente del espejo roto de ayer, como podéis ver en el canal, la verdad es que poco pasa en la casa, ¿no? Está claro que cuando se manipulan los votos lo único que te queda pues es un poco los muebles de la casa, ¿no? Quitando un poquito a Dara, que por supuesto es la que más juego ha dado junto con Hugo, pero quitando eso, si las otras son tan amigas y de repente acogen a Dara como si no hubiera pasado nada después de tantos enfrentamientos, pues lo que nos queda en la casa es un aburrimiento total, es lastimoso ver dos horas de directo y ni siquiera sacar nada de nada, es imposible exprimir una naranja que está podrida, así que poco queda que decirme, ¿no? Esperando que pase la final ya, decir quién es la ganadora, esperemos que independientemente de quien sea, de las cuatro que queden, que sean con votaciones justas, ¿vale? Que es lo que esperamos todos. Y por último recordaros que en la publicación de comunidad tenemos las votaciones para ver quién es la ganadora de esta edición de GH VIP 7 que por ahora va ganando con bastante holgura a Dara, ¿vale? Así que os animo a que os acudáis a las votaciones, que estamos cerca de las 800 votaciones, está bastante bien. Y recordaros que GH Duo este año no se va a emitir, se va a emitir La Isla de las Tentaciones, tenéis en el canal más información sobre el nuevo reality que en un principio iba a ser para la 4, pero que al final con esto que ha pasado con GH Duo que no se va a emitir por el tema de que no han gestionado bien el tema de Carlota Prado y no han sido claros en Telecinco, al final que sepáis que La Isla de las Tentaciones se va a compartir entre la 4 y Telecinco y ese es el reality que sustituirá a GH Duo. Así que sin más, nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo a mis suscriptores y suscriptoras desde Enrique García, YouTube.